hola familia bienvenidos a mi canal de lauryfamilia vlogs hoy tenemos una nueva receta espero les guste vamos a prepararles un rico pollo almendrado un sabor muy muy especial ok familia lo que ocupamos van a ser diez piezas de pollo vamos a ocupar cinco jitomates vamos a ocupar unas ramitas de tomillo vamos a ocupar una taza de almendras 56 gramos de ajú juli media taza de cacahuate unas rajitas de canela la barra la mitad de una barra de chocolate 12 pimientas negras y 12 clavos y también vamos a ocupar una lata de chile chipotles de esos pequeños y le vamos a agregar sal al gusto porque familia aquí ya tenemos nuestro sartén con bastantito aceite y vamos a empezar a creer nuestro pollo vamos a hacer todo vamos por todos lados ok familia ya aquí ya tenemos nuestro otro sartén ya está medio caliente vamos a empezar a tostar nuestro cacahuate vamos a hacer todo tostado vamos a tostar nuestro cacahuate nuestra almendra nuestra cañonita nuestro cacahuate nuestro cacahuate nuestro cacahuate nuestro cacahuate ya se va tostando y ahora lo retiramos y lo voy a ir agregando a la licuadora que aquí tengo a un lado para ir tostando e ir agregándolo a la licuadora y ahora seguimos con nuestra almendra y ahora seguimos con nuestra almendra Y como pueden observar, nuestro pollo, que aquí lo tenemos, ya le dimos una vuelta, y se nos va riendo, más que le puse la tapa porque brinca mucho. Pero continuamos con nuestra almendra. Ok, como pueden ver, aquí tenemos nuestra almendra un poco tosadita, que no se puede distinguir mucho. Y ahora la retiramos y se la agregamos a nuestra taza, a nuestro vaso de hidratadora. Y ahora seguimos con nuestra canela. Esa es una pasadita. Como pueden ver, ya le di vuelta, ya moví mi pollo, ya está de un lado carroso. Y vamos a agregar nuestras ramitas de tomillo. La agregamos para que vaya tocando su saborcito, o su olor. Ya tapamos tantito para que no salte tanto. Y seguimos con nuestra canela. Ya está nuestra canela, la retiramos y la agregamos a nuestro vaso de licuadora. Ahora vamos a agregar nuestro clavo y nuestra pimienta. Vamos a agarrarlo poquito. Gracias. Que ya está nos programêncioso, прокatamos 7 pul Calm debate, pues espero que quéd variations. Puedes 누� anos un poco más tiempo actual. Y ya está roto para que quédran salen por las garotas y la deitas. Ya que esta nuestro clavo y pimienta le agregamos sal a nuestro vaso y ahora seguimos con nuestro ajo folio Más que así tenemos claro porque es que salta Hay que estar moviéndolo, moviéndolo para que no salgan como palomitas de maíz Ya que esta medio costadito lo retiramos y se lo agregamos a nuestro vaso de licuadora Y ahora seguimos con nuestros chitomates Estos los partimos a la mitad, vamos a asarlos Estos los vamos a de ambos lados y se los agregamos a nuestra licuadora Ok familia, aqui ya tenemos ya nuestros chitomates, ya los medio asamos Y ahora los retiramos y se los agregamos a nuestro vaso de licuadora Ya que tenemos aqui, ahora si vamos a licuar Ok familia, aqui ya tenemos nuestros chitomates, le vamos a agregar nuestra mitad de barra de chocolate Ya lo partí en tres pedazos para que se pueda moler Y le vamos a agregar nuestra lata de chile chipotos Y ahora si, vamos a moler Ok familia, ya empezamos a moler, vamos a agregarle nuestra media cucharada de sal Para que vaya agarrando su saborcito Y licuamos nuevamente Ok familia, aqui ya tenemos nuestro pollo medio rostizado, no, frito Y ahora vamos a agregarle nuestro, nuestra salsa que hicimos Como pueden ver miren agarro un colorcito muy muy bueno Y se lo agregamos a nuestro pollo Agregamos un poquito de agua para bajar lo que queda Y así Vamos a dejar que empiece su sabor O suelte su sabor Ok familia, como pueden ver miren así ya va quedando nuestro guisado Nuestro pollo almendrado, esta muy 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 sabroso Ya lo medio probamos, pero hay que dejar que acabe de hervir bien Y ahorita les mostramos como queda nuestro plato Ok familia, y así queda nuestro platillo de pollo almendrado, esta muy muy sabroso Vamos a probarlo super super saboso, no esta picoso, tan dulcecito, para las personas que no comen picante, esto esta muy muy bueno, esto lo pueden acompañar unos frijolitos o un arroz blanco, esta muy bueno, recomendado familia, bueno si familia, muchas gracias por ver mi video, espero les guste, hagan esta receta, esta muy sabrosa, muy exquisita y recomendados, y ahora si, bien, déjenme un comentario, déjenme un pulgarcito hacia arriba, y ahora si, que Dios me los bendiga, y nos vemos en el próximo video, se cuidan, y eso es, Lauro y familia Brausa.